Buenas noches, es para nosotros un placer estar esta noche aquí acompañándoles. Somos el cuerpo de baile Amigos del Sumacal y la agrupación folclórica La Iraga del Norte. Vamos a hacer una folía para todos ustedes, esperamos que les guste. Música El canto de la folía, es muy bonito y alegre, es muy bonito. Música Es muy bonito y alegre, que se lo canta en su mano, a la canaria que tiene. Música Que se lo canta en su mano, a la canaria que tiene. Música Música El canto de la folía, es muy bonito y alegre, es muy bonito y alegre. Música 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 ¿A dónde irás a parar, en dónde vas a encontrar, otro amor como el que dejas? ¿En dónde vas a encontrar, otro amor como el que dejas? Amor que de mí te aleja, ¿A dónde irás a parar? Al canario le partieron, el pico con unas hadas, ¡ay, el pico! El pico con unas hadas, parece que interesaba, que el canario no cantara. Parece que interesaba, que el canario no cantara. Al canario le partieron, el pico con unas hadas. ¡A dónde vas a encontrar, otro amor como el que dejas? ¡A dónde vas a encontrar, otro amor como el que dejas!